Que me ayudes a enseñar mis cicatrices, que me agarres con más fuerza el corazón. Que me digas que aunque todo sea difícil, en los charcos saltaremos tú y yo. Que me arranques las entrañas y me mires, más adentro donde solo vivo yo. Que me saques esos miedos y los tires, a los charcos y pisarlos tú y yo. Y en los charcos saltaremos tú y yo. Soltarás una a una mis cadenas, me hacerás cada día por amor. Me traerás con el pie la luna llena, tumbadita a mi lado del colchón. Lucharás por no perder la paciencia con este idiota que cien veces naufragó. Y tendrás que pintarme las estrellas, cuando el cielo no las saque por temor. Que me ayudes a enseñar mis cicatrices, que el payaso de tu circo sea yo. Que no se pierda la luna llena. Que no se pierdan las ganas es difícil, pero en los charcos saltaremos tú y yo. Sueltarás una a una mis cadenas, me hacerás cada día por amor. Me traerás con el pie la luna llena, tumbadita a mi lado del colchón. Lucharás por no perder la paciencia con este idiota que cien veces naufragó. Y tendrás que pintarme las estrellas, cuando el cielo no las saque por temor. Sueltarás una a una mis cadenas, me hacerás cada día por amor. Me traerás con el pie la luna llena, tumbadita a mi lado del colchón. Lucharás por no perder la paciencia con este idiota que cien veces naufragó.